Al Dios de amor, mi vida hoy consagro Para que luce los talentos que hay en mí El mundo así verá grandes milagros Si dejo que el Señor actúe en mí Dios quiere usar el don que me ha dado Y transformar mi vida en gran luz Y así sanar a aquellos quebrantados Con manos al servicio de Jesús A través de mí, a través de mí Dios va a manifestar su eterna gloria A través de mí, a través de mí Dios va a mostrar la senda de victoria A través de mí Si Dios en nuestra vida hoy habita Si Él es el dueño de mi corazón Podemos bendecir a mucha gente Que Dios por nuestras manos va a alcanzar Pues somos el canal de bendiciones Dios puede realizar grandes milagros Dios puede realizar grandes milagros Y así sanar a aquellos quebrantados A través de mí, a través de mí Dios va a manifestar su eterna gloria A través de mí, a través de mí Dios va a manifestar su eterna gloria A través de mí, a través de mí Dios va a manifestar su eterna gloria A través de mí, a través de mí Dios va a manifestar su eterna gloria A través de mí, a través de mí